Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Patricio de TheDojo MX y en esta ocasión vamos a hablar del tercer capítulo de una serie que habíamos dejado pausada que habla de qué es la programación funcional. En los primeros dos capítulos habíamos hablado acerca de, primeramente, cómo se define la programación funcional y cuáles son sus características principales, y en el segundo capítulo hablamos de lo que es una función pura. En este video vamos a explicar la segunda característica que yo considero que define a los lenguajes funcionales o la programación funcional, y esta es que usa variables y valores inmutables. Primeramente definamos qué es un valor inmutable o qué es algo inmutable. Algo inmutable es algo que no tiene la capacidad de cambiar, y que aunque alguien más intente hacer una operación sobre él que lo transforme, no va a suceder. Esto nos da varias ventajas de las que vamos a ver más adelante, pero primeramente vamos a hablar de la inmutabilidad en los lenguajes comunes. Si has trabajado con Java, JavaScript o Python, por ejemplo, ahí te habrás podido dar cuenta que los valores literales simples, como por ejemplo los enteros, las cadenas, los flotantes y los booleanos, ya son inmutables en sí mismos. Estos valores, aunque intentes hacer cambios en ellos, lo que va a pasar es que vas a crear nuevos valores a partir de estos, pero los valores compuestos, como por ejemplo los objetos, los arrays o las listas, no son valores inmutables, de hecho probablemente te has topado con problemas en estos lenguajes en el que, por alguna razón del destino, referencias un array desde dos variables diferentes, lo modificas en una variable y entonces también se modificó en la segunda variable. Esto pasa porque los valores compuestos generalmente son mutables, es decir que cuando los cambias, cambia su referencia en la memoria, y entonces todas las variables que lo referencien van a sufrir las consecuencias en pocas palabras. En los valores, en este tipo de programas, el binding que se hace, es decir, el ligado o la asignación a una variable o a un nombre de variable, que en el caso de los lenguajes funcionales llamaríamos valor porque es un nombre que no cambia, este ligado lo deja expuesto a cambios que otras partes del programa lo hagan, y en los lenguajes funcionales esto no pasa. Hay diferentes rangos de que tanto permiten reasignar los nombres o reutilizar los nombres, pero de lo que puedes estar seguro es que aunque sea un valor compuesto, este valor compuesto nunca va a cambiar en la memoria a la que tú estabas referenciando. Esto lo hacen imposible los lenguajes funcionales. Entonces, esto tiene su base en el cálculo lambda, y en una cosa que ya hablamos que son las funciones puras. Me gustaría, para que se entienda mejor esto, darte un ejemplo de cómo trata los valores el elixir. Aquí podrás ver que estoy haciendo referencia a una variable que se llama b, que no existe. De hecho, te voy a mostrar que en este contexto tengo a, así que no da 55, pero tengo b, una variable que no existe. Estoy haciendo referencia a ella, y me gustaría que vieras el error que hice aquí. Aquí dice que la variable, que la función b no existe. Para el elixir, todo lo que hagas es una función, y en el cálculo lambda es lo mismo. Todos los tipos de valor que existen son funciones. Y aquí quiero que conectes con algo de lo que hablamos la vez pasada. Si todos son funciones, y en el cálculo lambda todos son funciones puras, la característica principal de una función pura es que siempre que la invocas, te devuelve el mismo valor. Entonces, es de aquí que nace la inmutabilidad. Al todo ser una función pura, no existe, o no puede existir el caso en el que, llamando al mismo nombre, por ejemplo, el mismo nombre de variable, te devuelva una vez 5 y la otra vez 15. Como podría suceder en los lenguajes no funcionales, pero principalmente con los valores compuestos. Entonces, esto nace desde la misma concepción del cálculo lambda, y de los lenguajes funcionales como teoría, digamos. Entonces, te podrías estar preguntando ahora que, si no puedo transformar los valores, si no los puedo cambiar en sí mismos, cómo le voy a hacer para transformar mis datos. Muchas veces pasa que nuestro programa en sí mismo es una transformación de datos. Por ejemplo, imagínate que quieres encontrar todas las vocales en una frase, por ejemplo. Tienes que transformar en pocas palabras esta frase en solamente sus vocales. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando tienes un array y lo tienes que devolver ordenado. Entonces, en pocas palabras, tienes que agarrar el array y hacer un shuffle de sus elementos o cambiarlos de lugar para dejarlos en el orden correcto. Para hacer esto, los lenguajes funcionales o los entornos inmutables tienen dos técnicas. La primera es la creación de valores nuevos. Entonces, esto de hecho, como te decía, ya funciona así en los lenguajes comunes, en casi cualquier lenguaje, como no puedes transformar los valores simples, lo que normalmente harías es crear nuevos valores aplicando operaciones a los valores viejos. Por ejemplo, ¿cómo funciona la multiplicación? Tomas dos valores y entonces creas uno nuevo, generas uno nuevo, a partir del 5 y el 2, por ejemplo, para generar un 10. O para crear una nueva cadena, una cadena que diga que salude a alguien, lo que tienes que hacer es concatenar dos cadenas, una que diga el hola y otra que diga el nombre. Entonces, esta técnica es lo que se usa para a veces mantener las cosas inmutables, pero la diferencia principal con los lenguajes funcionales es que ellos la aplican a todo tipo de valor, no solamente a los valores simples. Y esto, aquí viene la segunda parte que es, siempre que se tenga que transformar un dato, siempre que tengas que escribir datos, los lenguajes funcionales van a crear una copia de ese dato y entonces te van a devolver esa copia transformada, en vez de modificar en su propio lugar el dato que tenías. Esta técnica es muy útil para que nadie se meta con tus datos en pocas palabras y aquí es donde empezamos a ver las ventajas. Primeramente, te puedes olvidar de esos errores como los que te conté, en los que por alguna razón referencias al mismo array desde dos variables diferentes y entonces alguna función modifica el array y modifica todas las copias o todos los valores que hacen referencia a ese array o todas las variables que hacen referencia a ese array. Entonces, esto beneficia para muchas cosas como, por ejemplo, puedes mandar este dato a muchos lugares diferentes, lo puedes distribuir incluso en diferentes computadoras y sabrás que nadie va a modificar tus datos. Esto, a su vez, permite que la concurrencia y la coordinación entre procesos diferentes se vuelva mucho más fácil, ya que el llamado de funciones y la instanciación de procesos siempre se hace con copias de valores. Nunca, nunca se le va a pasar la referencia como sucede, por ejemplo, en C o en Go o en Java a algún otro proceso, de tal manera que este nuevo proceso pueda cambiar los datos que tú tenías y entonces romper todo tu cálculo. Esto no pasa porque siempre se pasan los valores por copia. Entonces, la coordinación y la concurrencia e incluso el paralelismo se vuelven mucho más fáciles de entender. Justo esto que acabamos de mencionar se generaliza a todos los tipos de algoritmos y a todos los tipos de programas. Es mucho más fácil razonar sobre los cambios en los datos de otros programas. Es por eso que muchos programas funcionales o muchos programas que transforman datos funcionan de manera funcional. Es decir, siguen los principios de inmutabilidad y funciones puras. Y finalmente, podemos entender los programas funcionales como una cadena de transformación de datos. De hecho, si has escuchado lo que es un pipeline de datos esta idea viene completamente de los programas funcionales. Un pipeline de datos es una cadena de procesos que toma un valor de entrada y va generando nuevos valores pasándoselos al siguiente proceso de tal manera que terminas con el dato que necesitabas al final sin haber compartido nada de memoria. Solamente se pasan los procesos datos entre ellos. Como todo en la vida, esto tiene desventajas. ¿Qué desventajas podríamos pensar que tiene? Piensa en lo que dijimos de que cuando se pasan los datos entre procesos o entre funciones se crea una copia de estos datos. Esto obviamente es más ineficiente que simplemente pasar la referencia de memoria y entonces para poder mantener la eficiencia o poder hacerlo lo más rápido posible muchas veces las implementaciones internas o incluso las implementaciones que tú tienes que hacer son bastante complicadas para grandes cantidades de datos. Esto no se siente cuando trabajas con la cantidad de datos normales que casi cualquiera de nosotros hace pero por ejemplo está el caso de Discord. Discord trabajaba con un arreglo de datos que contenía millones de datos digamos o millones de celdas, imagínatelo así y entonces hacer transformaciones funcionales sobre esta estructura de datos era muy tardado. Para llegar a esos extremos tuvieron que implementar algo completamente imperativo que lo hicieron con Rust por ejemplo entonces estas implementaciones para hacerlas eficientes usan algunas cosas bastante raras que son muy avanzadas en la teoría y pues finalmente como el ejemplo que te acabo de dar no todos los problemas se llevan bien con datos inmutables entonces imagínate lo que habíamos dicho es el hecho de hacer que un array se ordenara para arrays pequeños y hacer este copy and write o esta copia en escritura que habíamos mencionado es muy sencillo hacer la copia y reordenarla o crear un nuevo array e ir insertando los datos en orden por ejemplo pero cuando tienes un array o una lista de mil millones de elementos esta copia sea ineficiente entonces dependiendo de tu problema no siempre es la mejor solución para esto y bueno espero que con esto haya quedado claro que es la inmutabilidad todavía no llegamos a la parte de código la parte de código la vamos a enseñar con javascript justamente porque es un lenguaje que no tiene todo lo necesario para hacer un lenguaje funcional al 100% y usar sus características para implementar algunas cosas funcionales nos va a ayudar a entenderlo mejor espero que este video te haya servido coméntame si tienes alguna duda y podemos extendernos sobre ella en el siguiente video vamos a empezar a ver algunas de las características que tanto la las funciones puras como la inmutabilidad habilitan en los lenguajes funcionales ¡Gracias!